No me muevas yo, eh, por favor, eh, que no me muevas. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor, eh, por favor. No me muevas yo, eh, por favor. No sé cosa faré, sumar tu propio no, deluso al punto que es difícil.